Buenas tardes a todas y a todos, a todas las personas que nos están viendo. Muy buenas tardes, aquí estamos martes 4 de agosto en el programa Regreso a Clases desde Palacio Nacional y les agradecemos a todas y a todos su compañía. Queremos recordar las formas de contacto, las que aparecen en la pantalla. Para que las personas que nos están viendo sepan que si tienen preguntas, si tienen dudas sobre el regreso a clases pueden utilizar cualquiera de los medios que estamos enseñando en la pantalla. También en nuestra plataforma está toda esta información, por si quieren checarla ahí, que es el buzón.escolar.gov.mx A partir del anuncio que hizo el señor presidente el día de ayer en la mañana en su conferencia de prensa nos han empezado a llegar muchísimas preguntas, dudas, comentarios a través de nuestras redes sociales del Servicio de Atención Telefónica Educatel, del portal y del correo electrónico de la Secretaría. En primer lugar, gracias a todos y a todas por su participación. Quisiera señalar que en Educatel hubo 929 llamadas el día de hoy, por correo electrónico tuvimos 2.180 preguntas, y en redes sociales 13.859 comentarios, preguntas, dudas. Y también para eso estamos aquí, obviamente, para informarles, para resolver esas dudas. Muchas de ellas ya las contestamos por el propio medio en que nos llegaron, pero aquí queremos estar por instrucciones del señor presidente hasta el día 23 de agosto resolviendo el mayor número de temas posibles. El día de ayer precisamente comenzamos esta etapa de programas diarios, incluyendo sábados y domingos, que se extenderán hasta el día 23 de agosto. Y hoy queremos abordar un tema que ha sido reiterado mucho en las preguntas, en los comentarios que hemos recibido, que se trata de PREPA en línea. Para ello he solicitado y le agradezco enormemente que nos acompañe el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo. También nos acompaña la presidenta del Consejo Directivo de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, María Teresa Velázquez, quien ha demostrado ser una gran aliada de la educación y ha hecho posible la educación a distancia en México. Muchas gracias por todo tu apoyo. Y el coordinador de la unidad jurídica de la Secretaría, Enrique Quirós. Muchas gracias, Enrique. Vamos a empezar, como todos los días, resolviendo algunas preguntas. Veamos la primera pregunta del día de hoy. ¿Cuándo van a ser las inscripciones y reinscripciones en Educación Media Superior? Le pedimos al señor subsecretario que nos conteste, por favor. Sí, buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes a todas y a todos. Las inscripciones y reinscripciones serán el 25 al 28 de agosto. Esa semana tenemos ya resultados de las calificaciones de los chicos que están más rezagados porque no tuvieron contacto, pero ya en esas fechas podemos hacer el cierre de inscripciones. Actualmente ya tenemos al 80 por ciento de los alumnos y alumnas que ya están registrados. Nos falta un porcentaje muy breve, pero esa semana se cumplirá. Les cuento. Del 25 al 28 de agosto. Entonces, ahora veamos una segunda pregunta que ha sido recurrente. ¿Qué va a pasar con los estudiantes de preparatoria, bachilleres, con ALEP, que no han acreditado el ciclo anterior, Juan Pablo? Bueno, en la educación de media superior, los estudiantes cursan asignaturas, no cursan ciclo completo. Entonces, actualmente hay un reglamento que si no pasas tres asignaturas, no puedes inscribirte al siguiente ciclo. Ya tenemos autorización del secretario de la oficina de registro escolar para que, aunque hayan, deban materias más de tres, los alumnos sigan inscritos en el siguiente ciclo. Justamente ese proceso lo vamos a evaluar en todo el mes del 24 de agosto al 2 de octubre para poder valorar qué alumnos pueden presentar extraordinarios, hacer pruebas directas o con sus trabajos lograr una calificación. De tal manera que vamos a procurar que lo menos posible repitan el año completo. Aunque hay posibilidad de que alguno lo repita, no le vamos a contar como una nota mala o nota perjudicial a su historial académico. Todos los chicos tendrán consideración para poder recursar, si así lo desean, el ciclo completo en el próximo ciclo escolar. Muchísimas gracias. En las redes, sobre todo, hay una cuestión recurrente que queremos que nos aclare el señor subsecretario y se refiere al pago de muchos maestros en prepa en línea que no les ha llegado. Y preguntan por qué no les ha llegado ese pago. Sí, hemos tenido alguna dificultad para cubrir los pagos en razón de la política de austeridad del decreto del 23 de abril. No obstante, esto ya se resolvió. La Secretaría de Hacienda entendió nuestros argumentos y hemos hecho ya un ciclo de ordenamiento para que la primera semana de septiembre todos los profesores de prepa en línea tengan sus pagos. Eso es lo que ya logramos ayer, el acuerdo con la Oficialía Mayor y la Secretaría de Hacienda para que no dejemos de pagar, como lo ordenó el presidente, a nadie. Y esto será a partir de la primera semana de septiembre. Muy bien. Entonces, los maestros de prepa en línea a partir del 1 de septiembre empezarán a recibir todos sus pagos. Muchas gracias, señor subsecretario. Yo quisiera comentarles lo que es prepa en línea. Prepa en línea es un proyecto educativo, equitativo, incluyente, accesible y sin costo alguno. Prepa en línea es de gente muy esforzada, porque cuando uno ve a qué hora se estudian, se puede dar cuenta que muchos de ellos trabajan y llegan en la noche a estudiar, llegan los fines de semana a estudiar. Entonces, es gente que requiere de todo nuestro apoyo. En 2019 se registró una matrícula mayor a 150 mil estudiantes activos, porque se ve perfectamente bien cuando entran a las plataformas. Y esto equivale a 150 planteles de mil estudiantes. O sea, realmente es un sistema muy importante, muy apreciado por los jóvenes. Y el costo anual por estudiante para el gobierno, para la Secretaría de Educación Pública, es de dos mil cuatrocientos pesos. O sea que, además de todo, pues es un servicio que no es muy costoso para el presupuesto. Se han formado ya en Prepa en línea 20 generaciones y estos muchachos provienen de mil novecientos setenta y un municipios. Muchas otras personas que hace tiempo dejaron de estudiar usan Prepa en línea para recibirse en todas las entidades federativas. El día de ayer, precisamente, comenzó la inscripción para el próximo ciclo escolar en Prepa en línea y tan sólo en dos días estamos ya casi registrando 25 mil alumnos. 25 mil registros de inscripción en Prepa en línea. En dos días, de manera que estamos viendo la importancia de este gran programa. Ahora quisiera que María Teresa Velázquez pues nos dijera de manera muy breve de qué es la red que ella encabeza y cómo se va a vincular, cómo nos va a ayudar a que tengamos una gran cobertura nacional, sobre todo en aquellos lugares a donde no llega la televisión abierta. Maritere, por favor. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes, subsecretarios, coordinador, compañeros y compañeras de la prensa. Como presidenta de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, vengo a referendar la razón de ser de los medios de servicio público, trabajar por el bienestar común. La imagen poderosa de la niña que en marzo de 2020 se levantó muy temprano, se puso el uniforme, tomó sus libros, se sentó en una silla del comedor, prendió la televisión, abrió cuadernos y libros y se dispuso a tomar clase. Nos acompañará como ejemplo y motivación para seguir adelante en tiempos complejos, siempre que hablemos de la capacidad del Estado mexicano para responder a una emergencia. En una reacción por demás rápida y positiva, las instituciones públicas trabajamos unidas para responder a las necesidades apremiantes ante una terrible circunstancia. En la red creemos firmemente en las alianzas entre instituciones públicas, por eso aceptamos este desafío de inmediato. Teníamos ya seis meses trabajando con la Secretaría de Educación Pública. Ha sido una gran experiencia, vivimos muy de cerca los afanes del equipo que comanda el secretario para llegar de inmediato y con calidad a educandos y educadores. Aportamos incluso contenidos y pensamos en estos tiempos difíciles cuánta razón tuvo siempre José Vasconcelos al entender a la educación en muchos escenarios y con muchas herramientas. Celebramos que los medios comerciales se sumen de manera fidedigna y sin ningún interés a un trabajo que los medios públicos venimos realizando, este esfuerzo que marcará de manera importante y vital el rumbo de la nueva escuela mexicana. En la red de medios públicos desde el 23 de marzo modificamos toda la programación en aras de atender una necesidad imperante de los estudiantes, maestros, padres de familia y autoridades educativas. Llevamos Aprende en Casa primero y el verano divertido después. Agradecemos la solidaridad de nuestras audiencias para entender que a tiempos extraordinarios se requieren decisiones, acciones y trabajo extraordinario. Exploramos nuevas posibilidades de comunicación para la educación. Dispusimos infraestructura y experiencia para enfrentar esta pandemia. Reafirmamos la vocación educativa y cultural que nos caracteriza. En 74 medios asociados confluimos los medios de servicio público federales, estatales, universitarios, sociales y municipales en 31 entidades del país. Más de 600 señales al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Nuestra mayor fuerza está en la infraestructura de medios de comunicación pública que es la más grande de América Latina, pero también en nuestra vocación de servicio y con el apoyo decidido de la Secretaría de Educación Pública. Sin dudarlo, abrimos también canales multiplexados nuevos para dedicar los 24 horas al trabajo que enfrentó y que hizo la Secretaría de Educación Pública y en esto nos apoyó mucho y decididamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones para hacer ágiles los trámites. Vengo pues a refrendar aquí con el Secretario de Educación que los medios de servicio público estaremos siempre para apoyar los grandes proyectos de México convencidos de que unidos somos más fuertes. finalmente quiero hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de los medios de comunicación que como ustedes no hemos parado porque somos un trabajo esencial y porque la sociedad necesita estar bien informada así es que mi reconocimiento a los trabajadores de los medios de comunicación en general y permítanme muy especialmente a las de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México que no hemos parado y no vamos a parar mientras México nos necesite. Muchas gracias gracias secretario y estamos a la orden de todos ustedes. Muchas gracias Mara Teresa y nos consta que sus palabras están llenas de verdad porque así fue el comportamiento de Maritera y de toda la red en las transmisiones del ciclo escolar pasado y del que viene que iniciará como hemos dicho el próximo 24 de agosto como el inicio formal del ciclo 2021 que tendrá validez oficial y que invitamos a todas las niñas niños adolescentes jóvenes a todas las madres y padres de familia a que se preparen para iniciar los cursos de la mejor manera posible que en este momento es aprender desde casa ya que no hay condiciones para regresar todavía a la escuela regresaremos cuando el semáforo esté en verde en las entidades federativas y conforme este semáforo lo libere la Secretaría de Salud se podrá iniciar ya presencialmente la escuela pasamos a preguntas y respuestas por favor buenas tardes señor secretario buenas tardes señor secretario Víctor buen día para Víctor Blogs y México Informa de YouTube se me quedó una pregunta en el tintero señor secretario el día de ayer en la conferencia matutina yo le preguntaba y fue cuando lo cuestionó una compañera también de un medio le preguntaba si se va a hacer una condición las cuotas que se están imponiendo en los dos niveles educativos en el básico primaria secundaria kinder y en el nivel media superior porque como usted lo comentó el día de ayer inicia el ciclo pero de manera virtual y pues muchos papás preguntan esta situación si va a haber una condición por parte de los planteles de reinscripción y además de obviamente de reinscripciones entonces por eso el día de ayer le preguntaba y ahorita que está aquí el subsecretario también la situación de cómo está la situación de las instrucciones para los alumnos del Comipem los que van a realizar este proceso entonces esas serían mis dos preguntas muchísimas gracias gracias pública es gratuita y por ningún motivo el Estado mexicano puede permitir que se establezcan cuotas o cualquier tipo de contribución para condicionar la educación que es de carácter público a todo aquel que se encuentre con actos de esta naturaleza la sugerencia muy respetuosa es que presente la queja respectiva si se trata de un servidor público ante el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública o otras instancias del gobierno federal como la Secretaría de la Función Pública estaremos muy atentos con objeto que por ningún motivo se condicione la educación pública que es un derecho de todas las niñas todos los niños todos los jóvenes de todos los mexicanos ese sería el punto concreto señor secretario muchas gracias no hay ninguna condicionante no queremos decir que en alguna escuela son 235 mil escuelas entonces si en alguna escuela alguien está mal usando el cargo que tenga pues también en estos teléfonos redes y plataformas que les acabamos de mostrar pueden hacer la denuncia lo importante que le queremos decir al público es que nos den datos muy precisos de cuál es la escuela quién es la persona el servidor público que está pidiendo qué es lo que está solicitando para que se pueda proceder en cada caso pero definitivamente no y ahora Juan Pablo contestará la segunda pregunta el mes de junio el mes de junio iba a hacerse el examen de comipens para la selección de planteles en la ciudad de México y el valle de México por la circunstancia la pandemia se pospuso y una vez que tuvimos autorización de la Secretaría de Salud y con su orientación el examen se va a hacer en dos fines de semana en lugar de uno se van a ampliar las sedes de atención los grupos van a ser de 25 alumnos por grupo todos van a tener cubrebocas si no lo llevan se va a abastecer a la entrada todos van a se les va a dar una careta de plástico para que también hagan el examen se van a utilizar áreas más amplias como los gimnasios o los áreas de área común de las escuelas que nos han facilitado el tiempo de sus salones para el examen y hemos pedido apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública y a Seguridad Pública del Estado de México para impedir que se hagan las quermeses que se hacen cuando iba a hacer el examen entonces desde muchas cuadras se va a prever a los padres y va a haber personas que van a acompañar a los alumnos a los chicos que van a hacer el examen para entrar al plantel donde va a hacer el examen y se le va a tomar la temperatura se le va a hacer lavarse las manos ponerse gel todo eso está dispuesto y ya tienen información todos los alumnos se registraron ya los 300 más de 324 mil personas entonces van a hacer el 15 y 16 de agosto y el 22 y 23 de agosto los exámenes con todas con todas estas medidas de seguridad de tal medida que incluso cuando vayan terminando se les va a pedir que puedan salir a distancia los que terminaron así como van a entrar se les ha pedido a todos que lleguen hasta una hora y media o dos horas antes del inicio del examen para que tengamos a todo el dispositivo listo y empiecen al mismo tiempo todos los alumnos todo esto está apoyado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México y de la Ciudad de México y por todos los planteles que han y les agradecemos su apoyo de escuelas particulares de instituciones públicas incluso de algunas dependencias que nos han prestado los salones para hacer este examen estamos listos pues para hacerlo con todas las medidas de seguridad muchas gracias adelante buenas tardes Secretario buenas tardes Secretario y acompañantes Carlos Zavaroa del 1 más 1 al subsecretario incluso amigo el profesor Pablo Arroyo quisiera preguntarle al respecto de lo siguiente en la pregunta que se hace pública se habla de los niveles que hay de Conalep bachilleres a nivel nacional el sistema educativo tiene otras instituciones a nivel media superior ¿qué pasa al respecto? que pertenecen a lo que es de JETI de JETA los CEBETI CEBETAS a nivel nacional igual estos niveles van a tomar también las clases en la televisión en línea ¿cuál sería la alternativa al respecto? Mire nosotros en la con sus permiso nosotros en el medio superior durante todo el proceso de pandemia los profesores no perdieron contacto con sus alumnos o sea tienen comunicación por hasta por Whatsapp por teléfono por correo electrónico y se les ha capacitado a más de ciento cincuenta mil profesores para el uso de plataformas con apoyo de todo el apoyo para que tengamos esto técnicamente cubierto entonces vamos a en todos los planteles se está tomando las medidas y lo que está programado en televisión solamente son programas de apoyo a las cuatro áreas transversales de conocimiento de acceso al conocimiento y apoyo socioemocional los profesores van a seguir en contacto con sus alumnos por las vías a distancia y en este periodo de agosto vamos a localizar aquellos que no tienen contacto para resolver una estrategia que ya empezamos a instrumentar a través de cuadernillos impresos que se les entregan en sus casas o ellos van a los planteles a recogerlos ese es el proceso muy bien siguiente pregunta por aquí gracias esteban durán expresión méxico hay hay inquietud entre trabajadores de la conalev especialmente de los de quintana ron cancún en donde los de los que reciben pago por honorario les hacen firmar un contrato por seis meses cada año a partir en el año pasado se les dejó de pagar aguinaldos e incluso el contrato que ahora les están haciendo es por dos meses vence ahora en agosto y en ese sentido dicen que no tienen ninguna prestación no les los aguinaldos como repito no se los dieron entonces en qué situación van a quedar si van a ser van a seguir dándoles esos contratos por dos meses o hasta por seis que es lo que ellos necesitan y las prestaciones que en ningún momento han recibido en lo que va de este año gracias muy bien con Pablo el sistema conalep tenemos un sistema federal que es el Valle de México Oaxaca y pronto Michoacán pero también hay sistemas estatales en cada entidad de la república hay un conalep las relaciones de trabajo de los profesores y los administrativos es con los directores generales que designa la Secretaría de Educación estatal por eso hay variaciones en los contratos el propósito es procurar llegar a homogenizar el tratamiento laboral de todos los profesores y todos los administrativos finalmente tenemos esto como un problema central y estamos trabajando para regularizar en próximo futuro una contratación más adecuada a los términos que establece un contrato como docente pero lo tenemos ubicado al problema y estamos en camino de solución muchas gracias con Pablo se nos ha agotado el tiempo nos vemos mañana a la misma hora aquí para seguir resolviendo sus dudas buenas tardes